Un usuario como yo le preguntó al señor que si por qué los de Altiza los permitía llenos. El señor despotamente le cerró la puerta en la cara. Así es, así se manifesta. Así se la lleva. Ahorita el señor me acaba de empujar así con la mano, yo no lo estoy tocando. Que si lo toco lo voy a estar hasta allá. Con el respeto, venimos con respeto. ¿De qué color es? Yo soy de Margaritas, es la vialidad, es el transporte que me lleva más rápido y más barato a mi trabajo. ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Allá va! ¡Allá va el pedo contigo! ¡Y hola la mano contigo cabrón! ¡Rata! ¡Ay! ¡A la verga! ¡¿Y la atiza?! ¡¿Y la atiza bien verga?! ¡¿Y la atiza qué?! ¿A poco es bien verga? ¡Déngalo, a la verga, puto! ¡Déngalo, a la verga! ¡Déngalo, a la verga! ¡¿Y la atiza hasta pararon traen?! ¡Sí, a la verga! ¡Dáleos la opción! ¡Dáleos la opción! ¡No, a la otra no! No, 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 no.